Cuba Información El estado de Florida lideró en 2012 el oscuro ranking de las condenas a pena de muerte en Estados Unidos con 21 personas sentenciadas por delante de California, Texas y Pensilvania. Fue además el segundo estado que más reos ejecutó durante el año, tres concretamente. Estas muertes, por cierto, pasaron completamente desapercibidas para los grandes medios internacionales. Igualmente, Florida es el segundo estado con más personas en el corredor de la muerte, 406, y es solo superado por California. La media de tiempo que llevan estos presos de Florida en el corredor es de más de 13 años. Por el momento, hay 29 estados en este país que o bien no contemplan la pena capital, o bien no la han aplicado en los últimos cinco años. Pero, en opinión de algunos expertos, debido al empeoramiento de la situación social y al impacto mediático de determinados crímenes, es probable que en 2013 aumenten los estados que vuelvan a aplicar la pena de muerte. Curiosamente, Florida es el estado desde el que se lanzan las permanentes campañas sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba, un país donde la pena de muerte, aunque aún vigente legalmente, no se aplica desde hace una década. Y Miami es el centro que irradia a todo el mundo estas campañas de mentiras y propaganda de guerra contra Cuba. A partir de hechos que, en cualquier otro lugar del mundo, no llegaría ni a la crónica local. Pero así es de hipócrita y cínica la política en Estados Unidos y el funcionamiento de la maquinaria del poder mediático global. ¡Gracias!